¡Sinco minutos de pelea! ¡Sinco minutos de pelea! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Cinco minutos de pelea! ¡Cinco minutos de pelea! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Está loco! ¡Eee! ¡Que bruto! ¡Una moza! ¡Que bruto! ¡Que bruto! ¡Que bruto! ¡Que bruto! ¡Que bruto! ¡Que bruto! Buenas, buena gente amaneciendo Benzo, ¿cómo estamos? Buen día, buen día Ni salió el sol todavía Ya estamos acá Acá estamos llegando a la posada del Gonza La Amistad Así que nada, acá está el camino a entrar Estamos llegando con Renzo Y bueno, vamos a ver que nos depara ¿Sale un surubí de Envai hoy o no? Sí, sale Envai y entró el lintado ¡Nos tenemos fe hoy! Vamos arriba, vamos arriba Así que estamos acá Llegando Seis y cuarto de la mañana Seis y cuarto de la mañana Bien temprano Vamos a ir a tocar bocina al Gonza ahí Bueno, que no se venga el agua, que se aguante Vamos arriba Está abajo en Río Mirá allá los bichos cazando Mirá allá los bichos cazando Bajo, bajo, bajo Qué impresionante Mirá allá las bocas muertas allí en la costa Muy fuerte Bueno, vamos a ver que nos depara hoy Vamos arriba gente Vamos arriba Che, che loco Qué estás haciendo? Che Jugador, estás preparado ya no? Preparado, preparado Esta me la saqué en un sorteo O sea que suerte Está, jugamos arriba entonces Dale che Dale che Mirá quién viene allá Mirá quién viene allá ¡Eh! Está andando muriéndole gente ¿Cómo estamos querido? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Marugaro? ¡Ah! Loco, pero no, no Este a las 4 de la mañana estaba tocándome bocina Y yo, yo he hecho pedazos ya tirado en casa ¿Verdad? Mucho bailando, mucho bailando de noche ¿No? Sí, eh Así es posible che No Se me arugaba mucho Ah, no, no ¿Saldrá un pintadito hoy o no? Pintadito y ahora ¡Oh! Qué divino Bueno, bueno A ver ¿Cuál saca el más grande? Mmm Vamos arriba Vamos arriba Uno para acá Uno para acá Está pelado Y yo cebo el mate y filmo Exactamente Ya está pelado ¿Qué más queremos? Bueno, gente Acá estamos en la posada del Gonza Precioso, Gonza Te felicito Hermoso todo Hermoso La verdad que felicitaciones Muchas gracias, querido Vamos a filmar después del mediodía para recomendar y eso Así que estamos re contentos de venir acá Esperamos cuando quieras La vez que vinimos estaba bajo agua acá Estaba bajo agua Qué locura, ¿no te acordás? Sí, sí, sí Así que bueno Después vamos a mostrar mostrándole gente allá Tienen todo, todo, todo acá para pasar bien La comodidad Para venir con el Gonza Le vamos a dejar los contactos ahí Ya estoy viendo las hamacas paraguayas, Gonza Guardame una para el mediodía Mirá que yo vengo agarriado Y bueno, ahí está Toda la posada Después les voy a mostrar allá los contenedores Las casas Acá están las lanchas Ya está para pasar el mediodía Así que nada gente Vamos arriba Vamos a buscar el pintadito hoy con la gente Vamos a buscar los doraditos Y bueno Acá estamos con Robert No sé si te presenté Robert en la cámara Creo que no, no Acá estamos con Robert El ganador del sorteo Bienvenido Robert Gracias Robert Silva Ganador del sorteo Y bueno, está con Renzo acá Parte del equipo de Go Fishing Y bueno Vamos a salir a buscar Lo que haya en el agua hoy Lo que se mueva lo sacamos para arriba Ah, para arriba del lanche hoy Para afuera Mala suerte Así que nada, bueno Felicitaciones Robert Gracias Y acá se cumplió el sorteo Así que nada, arrancamos en breve Y bueno Vamos a ver si tenemos suerte gente Vamos arriba Bueno gente Acá estamos roncando la jornada Bueno Gonzaga Arrancamos Otra jornada más Sin duda Buen mate para arrancar ¿Buen mate para arrancar? Digo ¿Qué vamos a hacer hoy Gonzaga? Y vamos a hacer... Vamos a probarle para el Surubi Y vamos a probar para el Dorado con carnal Espectacular Espectacular Está bien bajo el salto hoy, ¿no? Está bien bajo Hace rato no lo veíamos así Pero hay mucha actividad Mucho movimiento Ya salimos de la posada del Gonza La última vez que vinimos Está bajo agua, ¿no? Agua Renzo Yo los voy a mirar que culo Mira tengo unos mates con el Gonza ¿Cómo no traje el mate? No No te da tiempo Fíjate Si 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 le tiene un señuelo ¿Hago relajo o no? Si Apá Ya estamos sacando la carnada Estamos sacando hierro de carnada Si, si, si Es impresionante Muchacho Que vida loco Que hay Como cambió salvo Que bueno Que bueno A mi me están pasando la línea Pero son los otros Noel Si, si, si Noel Acá estamos gente Eh Si, si, si Impresionante ¿What? ¿Saldrá ahí Renzo? Ahí sale El freno, te fijate ¿Sí? Avisar el freno Medio apretado, pero que corre un poco Si, si Vamos a arrancar la primera pasada A ver si sale Bueno, le tocó, Ulises Vamos por el regalo Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Ahí Ahí Bueno, acá viene la barra activada Acá está Renzo esperando el pique Acá Robert Acá el Gonza va a hacer la maniobra Extraordinaria Y vamos a pinchar un buen dorado Vale Vamos arriba Vamos arriba Me parece que sí la peló Pero recoge rápido por la duda Recoge rápido Recoge rápido Cuando te... Me dio pa' cañar ¿Eh? No 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 se aposta vos bien o mas? yo se lo mía eh, pásame la pelota la hagamos como atrás la pelota bueno que es el sentido de ese roberto? si vino el roberto que esta loco vamos Renzo, vamos arriba vamos arriba chico que ataque loco que el dale Renzo te toca esto va por barrio, la suerte va por barrio esta pelado bueno te parece? si 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 uuuhhh hija rio bien rober jajajajaj vamos bueno bueno no la afloje rober no la afloje esta rober con su regalo de cumpleaños dale tranqui porre cogele uuuuh que impresionante vamos arriba chico acá estamos con el gonza esta llevando pero bruto bruto eso eso vale el salto es un salto esto es fudo no que esta diciendo? que acá salian de que si 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 recien lo dijo el gonza lo vamos a ver eso prepostealo un poquito van 5 minutos pelea 5 minutos pelea que se siente roberto? que lindo no? ojo no no que impanente despacito si el viene pa abajo calamal que silencio que hay en la lancha, que tensión que hay acache que loco, se enojó de vuelta loco, mirá eso, mirá como lleva, se ganó que increíble loco, no 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 está iluminado el hombre iluminado el hombre que dice? despacito no no, está con, está, está, está no, no, no 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 agarraste de la boca que torta Gonzalo, que torta loco qué bruto ! qué lo pari, qué impresionante loco, no 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 felicitaciones Robert felicitaciones vamos arriba bueno Robert el primer regalo de cumpleaños pediste un dorado de un surubi ay 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 agarralo firme la cola ropa en la cabeza mira eso mira eso que lo tiró como vemos vamos que bien Robert que bien por favor que bueno che felicitaciones Robert que bueno bien merecido premio vamos arriba que lo tiró bueno vamos arriba seguimos palo y palo nomás ay quedamos sin poda vamos 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 rápido rápido por las dudas si ay reventó lo y no tenemos carnada a mi me da mira que yo te saco una en 5 minutos vamos sí 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 que pasó Renzo que pasó mira lo que pasó que increíble que elástico vamos arriba seguimos 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 bien voy a recoger con cariño porque ya estoy cambiando pero ya estoy cambiando pero no 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 eso no todo estaba con hambre el hombre todo estaba con hambre el hombre no 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 que no 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 que divino viene ahí, vamos arriba vamos para el agua y seguimos, mala suerte salada, hambre mismo porque el señor está loco vamos arriba ya arrancaste la saladera este pesa 2 kilos ¿vos lo querías en el aire? ¿vos lo querías en el aire? ¿con el celu? ¿con tu celu? no, no, para afuera, para el agua ¿y lo subo que te va a agarrar? no, no, no ya aprendiste ya ah, no seguimos, che, seguimos vamos arriba el segundo dorado de 200 gramos mirá, 100 gramos claro, esto es un montón de miles esto pesa la de verano vamos ¿pero dónde viene esto? ¿en serio vos? ay, por fin loco pero, ¿por qué no salta este muchacho vos? del lomo del lomo, mirá de 200 gramos que jugador ojo, ojo con el triple bueno, vamos arriba dicho otro allá viene arriba, mirá enredado mira ahí Robert no, viene, viene, viene no, no, es un dorado no, no, es un dorado si, no, no, creo que mirá el dorado que se nos tiró de gracia viene igual, viene igual viene igual no, no, viene, viene va a andar a bañarte vamos arriba Robert vamos, vamos, vamos ¿qué pasa es que se escapó? le pasa es que se escapó le pasa es que sacaste que vivo se escapó no, se escapó no se escapó mira, partió la boga te lo parió no que impone está mañana bobita me voló un poco la boga ¿qué pasa ese chico? yo pensé que era chico era la boga que estaba volviendo ¡jajaja! bueno así vamos terminando la jornada de a poquito ya está apureciendo ya estamos allá lo vamos a dejar a Robert en la puerta en la casa ya gracias por venir Robert vamos arriba ya está Renzo y acá está el Gonz uno potocudo salió y uno saliste de acá por lo menos los otros se nos fue y sí, ¿qué va a ser? y acá estamos terminando vamos arriba gracias